Bueno, saludos, mi gente. Bienvenido aquí a otro video con Iván Colón, el Giga. Hoy les tengo algo bien especial que llevo hace mucho tiempo loco por hablarles y es que finalmente tuve la oportunidad de ver la película de Marvel, Black Widow, que se supone que lanzara el año pasado y obviamente con todo esto de la pandemia se atrasó. Le voy a estar dando mi non-spoiler review, no voy a estar dando ningún tipo de spoiler, así que no se preocupen. Si no lo has hecho todavía, sígueme en mis redes sociales, el Giga947, sígueme en Facebook como el Giga y sigue mi podcast, GigaByte Podcast. Esto va a estar bien cool porque sinceramente tuve la oportunidad de ver una proyección de prensa de Black Widow antes de su lanzamiento. Obviamente no sé cuándo estás viendo este video, pero ya ahora el 7 de julio la película va a estar llegando para cines y también para Disney Plus Premier Access, el 9 de julio, disculpen, para Disney Plus Premier Access. Esto significa el servicio premium de Disney, donde mientras está en el cine la película, tú puedes pagar 30 dólares y entonces tienes acceso para verlo en tu casa. Luego más adelante, en algún momento, pues se incluirá dentro del servicio de Disney Plus, pero no sabemos cuándo eso va a ser. Así que comenzando rapidito, esta película, obviamente los que han visto todo lo que ha sucedido con el MCU, con el Marvel Cinematic Universe, saben que es un poquito extraño que esté Natasha Romanoff, a.k.a. Black Widow, Black Widow aquí como el personaje principal, nuevamente protagonizado por Scarlett Johansson. Esto es justo después de Civil War, esto es un tiempo antes de que pasara los hechos de Infinity War. Así que estamos en un momento diferente en la vida de Natasha. Tiene elementos de un origin story, o sea que vemos los comienzos de ella, cuáles son realmente los traumas y los problemas que ella ha tenido. Y tenemos un montón de personajes buenos, con un montón de actores brutales. Tenemos a Rachel White, que hace un papel bien importante en la película. David Harbour, que mucha gente lo conoce como Hopper de Stranger Things. Él también está en esta película. Aquí él es el Red Guardian, que es un personaje bien cool. Tenemos también a Florence Poole, no sé cómo se dice el nombre, disculpen. Ella también está dentro del programa del Dread Room, que lo hemos visto anteriormente, que es donde básicamente entrenan y crían a la Black Widow. Y nuevamente regresa a William Hurt y tenemos, que a mí me encanta cómo actúa, a Ray Winston, entre otros actores también que están en la película. O sea que tiene un elenco bien bueno. Tengo que decirlo, obviamente sin irme en territorio de spoiler, que como les dije, sí vemos los comienzos de Natasha cuando comienza a entrenar. Y también vemos qué es lo que sucede luego de que se firman los Jacobi Accords. Y básicamente ella está, o sea, la están persiguiendo. La están tratando de buscar porque son prófugos, igual que otros de los personajes de los Avengers, en ese momento como Captain America. Una de las cosas que me gustó mucho, primero de todo, el combate, la acción. Más que una película de Marvel, obviamente porque la mayoría de los personajes no tienen poderes, pues básicamente se siente como una película, como las películas de Bourne, como Taken, como John Wick. Es una acción bien intensa. Yo diría que combate mano a mano es de lo más intenso que hemos visto en el MCU hasta el momento. Una excelente coreografía. Sinceramente me recoló mucho a la primera película de Bourne y también a The Taken y obviamente John Wick. No tan violento, pero sí bien intensa la batalla. Eso me gustó muchísimo. También los que han visto los trailers saben que aquí sale Taskmaster, que es un personaje bien cool, que a mí me encanta que estén integrando en el MCU porque lo hemos visto en varios juegos de video y yo creo que la mayoría de la gente lo conoce a raíz de los juegos de video, pero es un personaje bien nítido que él básicamente puede replicar simplemente de verte la primera. Tiene como si fuera una memoria fotográfica y entonces puede imitar tus tácticas de combate y se hace difícil pelear con él porque él inmediatamente puede aprender cómo es que tú peleas. Así que esas son algunas de las cosas principales que vemos en cuanto a la película con los diferentes personajes, pero me gusta mucho el arco a donde lleva Natasha, a donde lleva Alba Cuido y cómo se integra con los diferentes personajes que hay aquí y cómo ella brega con realmente los problemas que ella tiene a raíz de su crianza, su niñez, su entrenamiento. Le puedo ser muy sincero. A mí yo siempre quise ver esta película, siempre que vi los trailers me llamaban la atención. Está mucho mejor de lo que yo esperaba. Sinceramente está mucho mejor de lo que yo esperaba y para también darle otra confesión, la vi en el cine en la proyección de prensa. Y hace casi dos años no veíamos, por lo menos yo no veía las letras, el fanfare de Marvel comenzando la película y se sintió realmente como un nuevo comienzo. O sea, fue un momento bien cool, sinceramente. Como yo como fanático del MCU, de los superhéroes y del cine, fue un momento bien cool y yo espero que entonces, obviamente, tomando todas las medidas necesarias, que la gente se la pueda disfrutar en salas de cine, porque desde la que la película merita eso. Tiene un sonido brutal, tiene un soundtrack bien bueno, la acción está bien intensa, me gustan mucho las actuaciones de todos los personajes. Aquí nadie se siente como... nada se siente forzado. O sea, yo creo que Marvel lleva mucho tiempo que ellos ya encontraron la manera de hacer su contenido como debe ser. Y de verdad que lo están haciendo de una manera excelente. Claro, hemos visto ya tres series. Obviamente, Loki, Rey Mito está corriendo, ya vimos Falcon, Winter Soldier y también vimos WandaVision. Pero me gusta mucho nuevamente volver al cine a ver una película de MCU. Me encantó. Estoy loco por verla nuevamente. También esto abre las puertas para las películas que vienen ahora de MCU, como Shang-Chi, Eternals y todas las otras películas que están por ahí anunciadas, que vienen en camino. Yo como fanático de Marvel y como fanático del cine, yo no podría estar más contento con esta película. No es perfecta, no es la mejor película que existe en la historia. Tampoco quiero que crean que uno está aquí en un viaje bien brutal. Pero me la disfruté de principio a fin. Estuvo muy buena. Sí tiene una escena al final de los créditos. Así que quédense hasta el final, final, final. Lo último de los créditos. Ahí tiene una escena extra. Obviamente sin spoilers, no voy a decir qué es. Pero quédense hasta el final. Y me gusta mucho, me gusta mucho esta nueva era de Marvel, comenzando con esta fase 4, que vamos a tener un montón de cosas bien cool en el 2021. Finalmente vamos a tener películas nuevas de Marvel, además de la serie excelente de televisión que están haciendo. Así que altamente recomendada. Black Widow, como salga ahora en cines el 9 de julio. Van a tener la oportunidad de verla ahí. De verdad que está bien buena. Se la recomiendo 100%. Quiero que comenten qué ustedes piensan de la película, qué a ustedes les gustaría que pasara en la película. No voy a irme en spoilers, pero sí me gustaría saber cuál es su opinión. Y después cuando vean la película, si quieren regresar y decir, sabes que me gustó, me gustó esto, me gustó lo otro, pues entonces vamos a estar aquí pendiente para eso. Usualmente no nos dejan de dar las reseñas tanto tiempo de anticipación, pero yo creo que esta película que lleva más de un año, que la gente la está esperando, era el momento correcto para hacer esto. Y la película la medida. La película de verdad está bien buena. Yo creo que las reseñas, no he visto las de nadie, por supuesto, pero yo creo que las reseñas van a ser bien positivas across the board. Así que yo estoy bien contento con la película. Excelente por Scarlett Johansson y todo el grupo, todo el cast. Me gustaría volver a ver muchos de estos personajes en otras películas. Veremos a ver qué sucede. Pero al fin y al cabo, nuevamente, tenemos una película de Marvel en el cine. Así que vamos a ver cómo sale en la YouTube y cómo esto continúa después de la salida de Thanos. Así que esto está bien interesante. Es un nuevo comienzo, como mencioné. Y estoy bien contento con lo que vi. Así que, mi gente, si no lo has hecho todavía, sígueme en mis redes sociales, el Giga947. Obviamente también el Giga en Facebook y en GigaByte Podcast. Y quiero que comenten y compartan para ver qué es lo que, cuál es su opinión de lo que ustedes piensan que va a estar pasando cuando lance Black Widow ahora. Así que muchas gracias por estar aquí conmigo este ratito, Corillo. Y como les digo siempre, seguimos jugando.